Cuando ya pienses de carne Déjame poco a poquito Y si no vas a matar mi pobre corazoncito Cuando ya pienses de carne Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Tú me dijiste Que nunca habías besado Entonces piensa Si me has de dejar Corazon, corazoncito Música Cuando ya pienses de carne Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Música Cuando ya pienses de carne Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Música Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Primero aquel besito Tú me dijiste Que nunca habías besado Entonces piensa Si me has de dejar Corazon, corazoncito Música Música Música